Soy verano en la provincia de San Martín, con chicos de los distintos programas del Ministerio, de los barrios que están muy cerca de acá, no solamente los chicos de jardines comunitarios, sino más grandes chicos del envión, programas para adolescentes, compartiendo una jornada de deporte, de cultura, de integración, jugando y aprovechando el clima de este verano. Estamos acá en San Martín, mediante el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Deportes, haciendo diferentes actividades deportivas y recreativas, como fútbol, tenis, hockey, actividades acuáticas y después todo lo relacionado a lo que es bola y básquet y fútbol tradicional. El programa empezó con las playas públicas de Mar del Plata, este año se extendió a otros puntos de la costa atlántica y también a lugares del conurbano, pensando en muchas de las familias que no se van de vacaciones, pero que tienen la posibilidad también de compartir un momento de recreación. Gracias.